Hola, ¿cómo están compañeros coleccionistas? Bienvenidos a este su canal donde compartiremos nuestro gusto por las figuras y las cacerías. Les muestro mi pequeña legión de maguitos sonrix. Tengo seis piezas en los tres diferentes modelos que salieron, el maguito en patineta, el que tiene las manos hacia arriba estilo la genjidama y la versión normal con la varita mágica. Me gustan mucho estas figuras, las tenía de niño y ahora volver a verlas en los tianguis es extraordinario. Sus precios son muy accesibles, cada una me costó entre cinco y diez pesitos. Están de miedo. Ahora le toca el turno a una figura bootleg de los dinosaurios, Franny Sinclair. Es de una goma blanda, los colores son más tenues con respecto a la figura original, eso la hace rara. Es una pieza que me sorprendió cuando la hallé en el tianguis, en un módico precio de cinco pesitos. Es lo chido de los tianguis, los precios. Esta misma figura en los lugares retro no la bajan de 40 pesos, así que cuando yo escucho esos precios la verdad pienso lo siguiente. Este juguete no es antiguo pero me gusta mucho, una vagoneta de Batman. Por supuesto que es de la marca Hot Wheels. Me llamó mucho la atención su toldo transparente y las imágenes del hombre murciélago en ambos costados de la vagoneta. Me costó 30 pesitos. La compré en el super y era la última, así que cuando la eché al carrito, ufff, me sentí aliviado. Y para terminar con el video les muestro este muñeco del Rayo de Jalisco Junior. Esta pieza no tiene nada en especial salvo una cosa, yo fui el que la pinté. Me salió más o menos por lo que voy a hacer un video con esta otra pieza que la voy a costumizar también del Rayo de Jalisco para mejorar la que ya están viendo ahora mismo. Y como este es un canal de juguetes, pues juguemos. Eso fue todo coleccionistas, los invito a seguirme en Instagram. Pueden hallarme como otoñocoleccionista y de paso ver más de mis figuras. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!